Y a mucha honra María la del barrio soy Lucia Ven a mi tía Victoria Soy su sobrina, Soraya No se puede mover de esta puerta Porque siempre está entrando Saliendo Ay, ¿de cuál fumas, urbano? Yo no fumo, mi gordis No fumo Y te estoy diciendo la verdad Era la señora Soraya en persona Ay, los muertos no regresan Pues esta regresó Ay No me crees, no me crees Ven conmigo Debe estar en el recibidor O en la sala Ven para acá Que vengas, te digo Pero, pero, pero... Ándale Carlota ¡Carlota! Ándale Ándale ¡Ay! Yo la vi entrar Ay No, 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 no te desmayes Tú pesas mucho Nadie se va a poder levantar ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Que voy a estar muerta, Felipa! ¡Ay, lo muerta! Tócame para que te convenza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, tía! ¡Tía Victoria! ¿Qué? ¿Tú también vas a creer Que soy un fantasma? No Yo ya sé que estás viva Fernando me habló por teléfono Para contarme Ven conmigo al despacho Claro que sí, tía ¡Carlota! ¡Carlotita! 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 ¡Rájate para allá, baby! Tú respiras más fuerte Le voy a dar respiración De boca a boca ¡Carlotita! No crees en lo que te digo No confías en mí, tía Victoria ¿Piensas que sea tan fácil? Hiciste demasiado daño Pero es que hace mucho Que estoy arrepentida Te lo juro Demuéstralo ¿Cómo, tía? ¿Cómo? Alejándote para siempre De la vida de María Y de mi hijo Luis Fernando Sigue muerta, Soraya Al menos para ellos ¡Sigue muerta! ¿Entonces me perdonas, tía? Ya te dije que sí, Soraya Pero siento que no eres sincera, tía Que lo dices por salir del paso Mira, Soraya Hace años te quería mucho Como bien decías en tus anónimos Eras mi sobrina favorita Te disculpaba errores Me empeñé que te casaras con Luis Fernando Y cometí el error más grande de mi vida Poco a poco te fui conociendo tal cual eras Y mi decepción fue muy grande Si te tranquiliza Disculpo tus errores Tus acciones Pero no me pidas que las olvide Porque no puedo Y ahora, por favor, vete Y no vuelvas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete, Soraya! Ya los tíos Y Luis Fernando te explicarán Yo solo puedo pedirte Perdón a María Perdón Perdón ¿Qué? ¿Qué es esto, doña Victoria? Los convencí Estoy segura que los convencí